Imagina lo que más deseas. Sexo. Fiesta. Dinero. Yo lo tengo todo. Me llamo Hugo Beltrán y soy estreper. ¿Qué chava de menos? Levanten las manos y pónganlas detrás de su cabeza. Tu caso se llama Hugo Beltrán, un prostituto de Marbella condenado a 15 años por asesinato. La víctima es Philip Norman, el marido de su cliente Barra Amante. Ella, Macarena Medina, pertenece a una familia muy influyente. Son como los Kennedy de la zona. Soy Triana Marín, pero me cargo de tu defensa. Joder, que estás fuera. Iván, que me engañaron, lo van a pagar por cada puto día que estuve encerrado. Por la esperada vuelta de los Toy Boys. ¿Ya has mentido? ¿Me dijiste que os...